Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy, pues bueno, ha llegado un suscriptor ya viejo del canal que me ha estado preguntando, pues básicamente, que no sabe cómo armar una gancho y yo me he quedado de... así, así, así Bien, os comento, bueno, les presento a mis chicas bailando, ya saben, la sexy preservadora, la chori que próximamente va a venir y obviamente la señorita del alquino Bien, volviendo al canal por aquí Oye, no inicié stream en YouTube, what the fuck, y nadie me había dicho nada Bueno, en fin, volviendo con lo que teníamos que hablar Por eso veo que no llegaba gente de YouTube, ¿vale? Ay, Dios mío, santo Bien, volviendo a lo que íbamos a hablar, cómo armar un personaje, ¿vale? En este caso, él me preguntaba por Ganju Bueno, actualmente hay un método súper sencillo, pero hay que tener... Hay dos variantes, que ya obviamente expliqué en algún video más o menos cómo funcionaba Pero en este caso sí voy a hacer el video completo, cómo funciona Sobre todo porque quiero explicar algunas cosas, cómo funciona el sistema y cómo no funciona Bien, primero que nada, vamos a escoger al personaje que vamos a armar En este caso, yo ya tengo una Ganju armada, que ya la mayoría del canal la conoce Que prácticamente en el abuso, obviamente la tengo con skin porque, bueno, es que me gusta la skin En fin, bien Le hemos quitado el arma, le hemos quitado los artefactos Para que no vayan a decir que tiene constelaciones en la chingada de la puta madre No tiene, ¿vale? Los atributos aquí están, no tienen nada modificado, ¿vale? Para que los vean, base, básicamente Vale Para aquellas personas que son nuevas y no saben cómo armar esto Bueno, primero que nada, tienen que tener algunos de estos sets, ¿vale? Aquí están los sets que debe de armar el personaje Esto es para personajes que ya llevan, por ejemplo, unas ¿Qué? Un mes más o menos de salido Que ya el sistema registra cómo lo están armando la mayoría de gente ¿Vale? Y basado en esto, pues, te da un resultado de qué es lo que la mayoría usa No necesariamente es lo que mejor 100% le vaya al personaje Recuerden que cada personaje, cada build Va dependiendo del equipo o la utilidad que tú le vayas a dar al personaje Pero en general, casi siempre la opción que está hasta mero arriba es la mejor opción En este caso yo tengo esa opción Pero puede haber casos que haya gente que tenga el nómada de invierno Que funciona mejor para equipos y composiciones Donde, pues, se use agua y crío Y obviamente genere, pues, la utilidad que le da el tener dos personajes de crío en el equipo Que, bueno, eso no me voy a meter a hablar porque esa es otra cuestión O por último, bueno, si no tenemos las piezas correspondientes Orquesta errante por haber matado jefes Que básicamente sale con cualquier jefe Y nómada, pues, bueno, farmeándolo un poquito Pues podemos llegar a tener las dos variantes Bien Posterior a eso Tenemos dos formas de, ¿cómo se llama? De buildear personaje La forma más rápida Que es básicamente Si tenemos una cantidad considerable de artefactos A esta altura Aquellos que ya venimos de más de tres años casi de jugar a Genshin Ya tenemos prácticamente mil Mil quinientos Mil doscientos Nuevecientos Artefactos bien armados Nivel 20 15, 12, etc Con diferentes atributos Con copas de diferentes elementales Con cascos de probabilidad Con diferentes datos Bien Eso es para la versión rápida Es decir Simplemente doy click aquí Y a chuparla Me busca los mejores artefactos Para mi personaje En cuestión A lo que ya comenté aquí atrás Vuelvo a repetirme Que viene aquí ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Vale? Pero aclaro Y aclaro Esto es base Lo que la mayoría de gente pone No necesariamente es lo mejor Para el personaje Y os voy a dar un ejemplo de ello ¿Vale? Bien Vamos a poner equipo rápido ¿Vale? Y os voy a mostrar las características Como pueden ver aquí Yo tengo Cincuenta y uno Doscientos treinta ¿Vale? En este caso Obviamente no tengo el arma puesta Por lo cual Me está tomando la probabilidad Como cincuenta y uno Yo tengo Voy a ponerlo aquí ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Y voy a ponerle El arma celestial Que obviamente Yo si tengo En este caso Quien no la tenga Pues no pasa nada ¿Vale? La cual me va a dar Veintidós de probabilidad Más Lo cual me hace Una ganjo Con En este caso Sesenta y siete De probabilidad Y doscientos cincuenta Y doscientos cincuenta Y doscientos daño crítico No necesito que tenga Tanta probabilidad Esto lo puedo modificar Ponerle un poquito más De ataque Etcétera ¿Vale? Como pueden ver Es una ganjo De dos mil De ataque Con lo cual Va a meter Muchísimo daño ¿Vale? Pero 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 ¿Vale? Podemos llegar A modificarlo De manera personal Ahora Si en el caso De que ustedes No tuvieran Partes de este set Es decir No tuvieran el set Porque en ese momento Bueno Yo no lo tengo No lo tengo disponible Recordemos que los sets Solamente son De un veinte Exageradamente Un veinticinco por ciento Más de daño Multiplicativo Que dan las personas Exceptuando algunos sets Que bueno Que por reacciones Pues dan un poquito Más de ventaja En caso de que usted No lo tenga ¿Cómo lo puedo armar? ¿Cómo utilizo La versión personalizada? Bueno La versión personalizada Funciona de la siguiente manera ¿Vale? Los primeros dos Artefactos Que son la pluma Y la flor Esos ya vienen Por default Es decir No se les puede escoger El atributo principal Y estos Recuerden nuevamente Van a depender De los artefactos Que usted tenga ¿Vale? Ojo con esto Primero que nada Voy a seleccionar De qué tipo De ¿Cómo se llama? De qué tipo De Estatus principal Quiero que salga Cada uno De los otros tres Que serían El reloj La copa Y la tiara En caso de que no esté Pues nos va a generar Un error ¿Cómo podemos corregir Ese error? Ahora los muestro Vamos a ver si lo encontramos Los tres Primero que nada Que sería Vamos a ponerle aquí Crio Igual también El sistema Nos pone esas palomitas Que podemos ver aquí al lado ¿Vale? La cual pues Nos va diciendo Cuáles son los Estatus que mejor Se le buscan al personaje ¿Vale? En este caso Vamos a poner esto De ahí nos pone El conjunto Que nosotros queramos En este caso Nos marca Obviamente Esto ya estaba Anteriormente A lo que yo acabo de decir Que también se puede ver Los mejores conjuntos Para el personaje Obviamente En este caso Nos pone que Orquesta es el Como ya dijimos El que está más arriba Pero es porque La gente lo ha escogido Cuando son personajes nuevos Como en el último caso Que salió Este Si Anjun Pues todavía No estaba disponible Hasta Creo que todavía No está disponible Creo todavía O si ya está disponible Pero fue como Hasta las tres semanas Aproximadamente Que ya tuvo Una base de datos De que la mayoría De gente Había recogido Los artefactos Y había empezado A armar A Si Anjun Que es la Presionadora de las nubes Para quien no se ubica Entonces Pues todavía No había esa base de datos Si no hay esa base de datos Pues no lo van a poder Usar este sistema Salvo que ustedes Sepan usarlo Como lo estoy mostrando ahora ¿Vale? En este caso Vamos a usar El que es Terlante Pero Si quisiéramos Poner otros artefactos Que recuerden Que también Nos había comentado El sistema Que podría ser ¿Dónde está? Se me fue el otro Ah, el de hielo Donde está el de hielo Nómada de invierno Las pueden poner las dos Y las dos Nos saldrán Las dos versiones Para buscar Los artefactos Que estamos buscando Bien De ahí vamos a los atributos Principales Digo secundarios ¿Qué es lo que más necesitamos En una Ganjo? Hay diferentes guías En internet Que usted puede buscarlo Pero por lo pronto Para un personaje Como Ganjo Que todavía no sabemos Supongamos Que no sabemos Que vamos a ponerle En un equipo de crío Y la queremos poner En un equipo estándar Pues vamos a ponerle Un poquito Para mi caso Que yo ya tengo El arma De probabilidad Pues buscaría Más daño crítico Que probabilidad ¿Vale? Y sobre todo Ataque Y a la última Probabilidad ¿Por qué? Porque el arco Ya me está dando Un poquito de probabilidad Y solamente necesito Como 15 20 De probabilidad Con lo cual No es mucho Con lo cual Cada artefacto Pues tendría Más o menos 5 de probabilidad Máximo Y con eso Ya es suficiente Para llegar Bien Igual recarga Es una buena opción Que lo tengo aquí abajo ¿Vale? Pero bueno Vamos a poner esto Por poner un ejemplo Ahora Esta parte de aquí Hay que tener cuidado Si ponemos todo ¿Vale? Si ponemos todo ¿Qué va a pasar? Le voy a dar crear Y me va a tomar Artefactos De todos los personajes ¿Vale? Incluyendo los que ya tengo armados Ojo con esto Esto significa Que puede agarrar Artefactos De personajes Que ya tengamos armados En algunos casos Es bueno Porque puedes Obviamente ordenar Pero en otros casos Es malo Por ejemplo En este caso Yo tengo tanto a mi Rosaria Como a mi Linette Los tengo con Piezas que bueno No se las voy a dar En este caso a Ganyu Por lo cual Puedo buscar alternativas Es decir Recuerden que yo le di Buscar aquí Y me da por ejemplo En alternativas Me da otras opciones De cuales podría cambiar Y ya decidir yo Por ejemplo Aquí estaba dándome esta Pues puedo escoger Esta otra de acá Que bueno Me da 21 de crítico Daño crítico Si es cierto Que me da más vida Pero bueno Podemos buscar esa crítico Y sucesivamente Así con la otra Podemos buscarle aquí Miren Y podemos cambiarle Bien En caso de que no quiera Usar eso Vamos para atrás Le doy crear nuevo Eliminamos En este caso El nómada del invierno Que no nos interesa Porque es una porquería Para la build Que estoy armando No porque sea malo Aclaro De hecho Es el mejor set Para ella En el equipo de crío Por el daño Alto daño Que así haría en crío Que esto no voy a explicarlo Ya la gente lo sabrá Pero por lo pronto El orquesta errante Le va mucho mejor Bien Dicho esto Aquí podemos ponerle Creo otro atributo secundario Que nos faltaría uno aquí Queremos ponerle recarga Porque no recarga No pasa nada Con lo cual nos va a prioridad Esto de aquí Y nos va a poner como Sub prioritario Los secundarios Como recarga Y demás Entonces Si yo no quiero que tome De todos los sets Pues voy a ponerle Últimamente Los artefactos Que no se estén Usando Vale Crear configuración Ahí está Como pueden ver Me volvió a poner El mismo set Que yo tenía Pero con un poquito Menos de daño crítico 64 ¿Por qué 64? Porque recuerden Que yo ya le puse El ¿Cómo se llama? El arco De Del arco Que me da probabilidad Entonces le doy Equipar Ya automáticamente Mi personaje Queda equipado De esa manera Una vez que yo Lo tengo equipado Una vez Yo ya puedo Revisar aquí En ponerle Algunas otras cuestiones Mira por ejemplo Aquí salió una pieza nueva Que no me estaba tomando En cuenta En el otro Armado personalizado Y la puedo Modificar ¿Vale? Si no la quiero Modificar así Pues puedo venir acá Le doy equipo rápido Le doy configuración Vuelvo a crear Configuración Y busco Alternativas Por ejemplo Alternativas a lo que yo tenía Por ejemplo Aquí es 20 Daño crítico Vamos a buscarle Una que tenga Más daño crítico Mira por ejemplo Esta tiene Más daño crítico Más probabilidad La podemos cambiar Vamos a poner Recarga de energía No nos interesa Recarga de energía En este caso De Ganju ¿Por qué? Porque el personaje Va a ir a DPS ¿Vale? Entonces la recarga Si bien Ciertamente es importante En algunos casos Cuando llevas doble personaje Y el que estoy armando Yo es un DPS Pues la recarga Puede ir un poquito Menos abajo De lo normal Porque precisamente Vamos a estar haciendo Daños cargados Con Ganju Además recordemos Sobre todo El daño de Ganju Están los cargados No en el Ultimate Con lo cual La recarga en ella Pues tampoco Es que nos haga falta ¿Vale? Sí que nos va a servir Un poquito Bueno para esquivar Pero bueno Ahí está 28 más Le podemos poner aquí Vamos a ver Si encontramos Uno más por acá De ataque Mira tenemos ese 25 Se lo podemos dejar Aquí tomamos Este de 21 Perfecto Y creo que ya estaría ¿Vale? Voy para atrás Vuelvo a revisar Y me queda En 268 Subió mi daño crítico Si bien bajó Mi probabilidad Ya esto es cuestión De cada quien Bajó un poquito Mi daño crítico Subió mi defensa Y le doy equipar ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo Una Ganju Que puede meter Muchos más críticos De lo que el sistema Me estaba marcando ¿A qué me refería Cuando yo decía Cuidado con usar el sistema? Vamos a poner Un ejemplo ¿Vale? ¿A qué me refería Con esto? Supongamos que yo estoy Buscando en personalizar ¿Vale? Vamos a ponerle Bono de daño No sé Se me ocurre Físico Vamos a poner Si tengo A ver si no Espero no tenga ¿Vale? Cuando le de crear Confederación Bueno, si me encontró Vamos a Tras para atrás Vamos a buscar Uno que no No tengamos A ver si no nos encuentra O porcentaje de ataque Vamos a ponerle A ver Porcentaje de defensa A ver si me sale No, si salió Crear de nuevo Vamos a probar otro Aquí es que Estoy tratando de buscar Lo que pasa es que yo tengo De todos ¿Vale? Y si no me sale No, si me sale Crear de nuevo De cual no tengo De maestría A ver si tengo De maestría Si tengo Ya me acordé Dentro Vamos a ver De este no tengo ¿Vale? No, si tengo Uy, Dios mío Si tengo de todo Vamos a ver Voy a revisar acá Para no andar Joteando por todos lados Vamos a poner el C de aquí Voy a revisar De cual no tengo Y ya vamos poniendo Vale, geo tengo Defensa tengo Defensa tengo Bono, hidro Ataque Chicos, si lo ven en el chat Me dicen Vale, electro tengo Hidro tengo Defensa tengo Crío tengo Vida tengo Creo que lo que no tengo Es de recarga ¿Vale? Vale, no tengo de Ah, no No, pero si no es de recarga Recarga no se puede aquí Creo que tengo de todos ¿Verdad? Sí, creo que tengo de todos Vida, ataque, defensa De todos los elementos tengo Bien Vamos a ver entonces Acá en casco Vale, para poner un ejemplo De casco sí creo que no tengo de todos Curación Probabilidad Probabilidad Vida Vida Bueno, curación Probabilidad Vida Vida Debe ser de ataque ¿Vale? Que me da falta Sí, me falta el de ataque Bien Entonces Vamos a cambiar esta parte aquí Vamos a ir a casco Y suponiendo que no tuviéramos El de daño crítico ¿Vale? Si yo le diera daño crítico Pero en este ejemplo Voy a usar el de ataque ¿Qué va a pasar con el crear? Me va a decir esta palabra Que dice aquí No hay artefactos adecuados ¿Para qué? Para el inventario Entonces ¿Qué puedo hacer con esto? Pues Básicamente agarro esto Y me chupo un huevo Y le pongo todo ¿Qué va a ser esto? Y le quito aquí La orquesta errante ¿Vale? Recordemos que el set No necesariamente Tiene que ponérselo Por mientras Si usted quiere equipar A un personaje ¿Vale? Si usted quiere equipar A un personaje Por mientras Para ver cuánto jugo Puede llegar a meter Obviamente Quitándole ese 20 extra Más o menos 25 Súmele Que sería el porcentaje Más o menos De daño incrementado Pues simplemente Le doy a todo ¿Vale? Y me muestra Cómo más o menos Quedaría mi personaje Que básicamente Es lo mismo Que ya le mostré Hace un momento Pero con Los artefactos ¿Qué cosa? Mezclado Suponiendo que estos No los tuviera ocupados Pues usaría estos Si no quiero usar Esos artefactos Que están aquí Por ejemplo El que carga Fizzle El que carga Este Charlotte Pues le doy a alternativa Cambio a un set Que no me esté usando En ese momento Cualquiera que tú quieras Por ejemplo ¿Dónde está? A ver ¿Cómo fue el de? ¿Cuál es el? Vamos a usar este de acá Por ejemplo Digo un ejemplo Vuelvo a repetir Le doy a equipar Y ya tengo equipada Mi gaño Con similares status A la original Que les mostré Que esa obviamente Tiene como un set Va a meter mucho más daño Contra una que Si bien no tiene el set Va a meter un daño similar A lo mismo ¿Por qué similar? Porque tiene más o menos La misma armazón Pero sin necesidad Andar buscando un set En lo que consigo el set Pues bueno Aprovecho las piezas Que tengo ahí guardando Echando Así que nada chicos Si os ha gustado el video Suscríbanse Comenten Compartan Y antes de irse Quiero compartir con ustedes Rápidamente Vale Recuerden que Tenemos un sorteito Por ahí Me lo mandó Mi amigo Fadecito Vale A ver si me lo mandó Por el Por el discord Para que yo se los muestre A ver si me lo mandó Si si me lo mandó Creo Vale acá está Os muestro rapidito Tenemos un sorteito chicos Ya nos hicieron El favor de mandarnos Nuestro amigo Fade La imagen del sorteo Vale Aquí está Para que Bueno Aquellos que quieran participar El día 15 Recuerden que Tienen que estar suscritos Para poder ganar Una bendición Lunar Solo participan Personas Que hayan O estén suscritas En ese periodo Recuerden que La suscripción Es de paga Ay Ay Espérame tantito Hay que no ser más grande Para que se vea La suscripción Solo es para suscriptores Valgarse la tendencia De paga No aplica En la suscripción De En este caso De YouTube La suscripción de YouTube Recuerden que es Cuando le dan Unirse Al canal Le unirse al canal Es de pago Tiene un costo De 50 pesos mexicanos O en su defecto Si no mal recuerdo Son como 5 dólares 5 dólares Así que Venga chicos Más o menos Si os ha gustado el video Pues denle like Destrocen ahí El botoncito De follow Y nos vemos En el próximo video Venga Bye 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 Gracias.